Novio firmo Novio firmo Novio firmo Novio firmo No vio fin a tenerte así en la cama No te escribiba pa que no escucharas Ahora te dejo seguir beba Puedo sentirse acertan los dias glises Sol te espero algo No te aburro en todos ellos Si yo corro y me estrecho Me caigo en el espacio Bajo su pelu lazio No pero que me creas Ni busco más pelea NO te hacen mis ideas Tengo lo que deseas, pero nunca estoy feliz Oh yeah, otra noche por ahí Pienso lo que te escribí, errores que he cometido Oh yeah, si conmigo eres feliz Yo también perdónenme, lo cumplí lo que he prometido Oh yeah, otra noche por ahí Pienso lo que te escribí, errores que he cometido Oh yeah, si conmigo eres feliz Yo también perdónenme, lo cumplí lo que he prometido Otro concierto que es por vos y no vi ni saber Tengo unas cuantas y no me gustan si no son tu piel No sé por qué, lo pregunto si no quiero saber Busco otras pa' romper, aunque eso no hace bien Otro concierto que es por vos y no vi ni saber Tengo unas cuantas y no me gustan si no son tu piel No sé por qué, lo pregunto si no quiero saber Busco otras pa' romper No vio fin a tenerte así en la cama No te escribí, no es pa' que no escucharas Ahora te dejo seguir, beba Puedo sentirse acerca a los días grises Te espero ahí, beba No vio fin a tenerte así en la cama No te escribí, no es pa' que no escucharas Ahora te dejo seguir, beba Ahora te dejo seguir, beba Ya 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 No, 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 no